Los restos de un inmueble del siglo II de nuestra era con elementos de madera de una consistencia nunca antes encontrada en Roma, han salido a la luz durante las excavaciones de la línea C del metro, en la misma zona donde el año pasado fue descubierto un antiguo cuartel militar. Se trata de dos ambientes de la época media imperial, en particular del periodo del emperador Trajano, que a causa de un incendio contienen todavía partes bien conservadas del entablado de un techo interior y de algunos muebles. Según los expertos, esos elementos recuerdan las ruinas de Pompeya, la ciudad sepultada en el año 79 de nuestra era por la erupción del volcán Vesuvio, donde los efectos de ese desastre natural encapsularon restos materiales y humanos que llegaron así hasta nuestros días. Otro elemento que recuerda a Pompeya son los restos de un perro aparentemente muerto durante el incendio del inmueble y cuyo esqueleto fue encontrado prácticamente entero pese a los casi 2.000 años transcurridos desde su muerte. De cualquier manera, las excavaciones arqueológicas continuarán todavía por otros cuatro metros, después de los cuales ya no se podrá seguir indagando sobre el pasado de la ciudad eterna, al menos en ese sitio. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.